antes de empezar quiero que veáis el resultado vale de cómo llevo años con dolores de cabeza y veáis cómo jugaba al wow antes de hacer lo que acabo de hacer vale antes de empezar a jugar de empezar a jugar perdón antes de yo hacer esto el web me va así esto es ride mirad los gráficos de raza que es mirar cómo se ve de pixelado y me iba literalmente así de fps los bosses esto no es broma me iba así no está editado como veis esto está siendo un tiempo real yo me estoy viendo tiempo real el tema va así y va a cuatro fps vale mi pc cuesta en torno entre 2.000 2.500 euros tengo una 3080 tengo un recent creo que 5900 x creo que es que es un procesador muy bueno no es el mejor para wow pero sí que es bueno para el tema de streaming y tal para el tema de editar vídeos y demás que viene perfecto muy buen pc y me iba así este soy yo después de hacer los cambios pertinentes como veis raza que se ve incluso más nítido y mirad la diferencia de fluidez de fps es el juego se ve mejor y va mejor de fps es para que veáis la diferencia de que esto realmente funciona y lo único que ha hecho ha sido cambiar cosas en el wow vale cómo va esto como estoy hasta los cojones de que no vaya de que no encontré ninguna solución fps es que ya hice un vídeo de cosas que tocar en el ordenador pero aún así no ha sido suficiente he encontrado un post de el developer de tu cuy de el wii vale el desarrollador que esto no hace falta tener el wii vale yo no uso algo y como podéis ver pero como él entiende de wii entiende de rendimiento sacó un post cuando salió la expansión diciendo oye mirad hace de estas cosas en el wow para que te vaya bien de fps sin sacrificar que se vea bien el juego que no se vea porque parece que está jugando al minecraft en la versión 1.7 vanila vale así que voy a pasar un poco por encima por ello que es lo que tienes que tocar y además os dejaré el enlace con cosas extra para la gente que usáis el wii porque también explica cositas extras de rendimiento para el wii pero lo que vamos a ver sirve 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 para todo el mundo como podéis ver ahora mismo aquí me está yendo por 140 fps me iba a 170 antes de empezar a grabar pero bueno es porque estoy estremeando evidentemente pierdo un poco de rendimiento es completamente normal vale vamos a darle un repaso a todo con esto deberías de ir perfecto vale vamos a tocar sobre todo configuración en raid pero va a servir también para todo básicamente vale también va a servir para mazmorras y para mundo abierto y como veis el juego se ve bien va todo perfecto se ve clean vale se ve clinardo incluso hay algunas cosas que les he puesto un poquito más por encima para que se vea mejor porque estremeo y quiero que se vea bonito vale entonces vamos a lo primero lo primero de todo nos vemos aquí opciones vale al tema del gráfico y vamos a bajar aquí abajo y vamos a activar el tema de calidad de gráficos en raid para que esto funcione en banda y en vejez vale en contenido está instanciado esto no funciona en mítica plus pero bueno esto es para raid pero vamos a tocar después otra cosa vale lo primero esto lo puedes poner al 10 da igual cuando lo ponga porque como vamos a estar tocando las cosas nosotros se va al final se va a acabar poniendo en custom así que te la pela esto lo pones al 10 y ya está y vamos a empezando vale voy a estar mirando un poquito aquí al lado porque lo tengo todo aquí apuntado vale pero vamos repasando lo primero la resolución de textura esto es una cosa que la gente se cree y esto lo primero que la gente piensa es decir uy las texturas todos son las texturas tiene que cargarme fuerte no lo puedes dejar en alto porque esto aunque lo aunque ponga ahí que puede mejorar la performance no tiene ningún tipo de influencia muy negativa así que lo puedes dejar en alto para que el juego se vea bien y no te dé asco jugar a este juego vale lo siguiente la densidad de hechizos tiene que estar en esencial para que solamente salgan los hechizos esenciales los tuyos y de los de la gente no se vea esto suele ser principal principal problema en rice de que tienes 30 personas tirando habilidades y se ve de todo y afecta muchísimo al rendimiento porque las partículas en wow están muy mal hechas esto siempre en esencial lo siguiente las texturas proyectadas esto me da igual lo que digas esto aunque te consuma rendimiento tiene que estar activo siempre porque porque estos son los zonales del suelo si no tienes activo esto no vas a ver los zonales del suelo seguro que os ha pasado tiene la típica persona que se come cosas del sol y diciendo como no lo has visto no es que ese no lo ha visto porque no lo tiene activado me da igual lo que digas me da igual que tengas un pc de 30 euros un pc de 3000 euros esto siempre activo porque es que si no no puedes jugar está jugando con los ojos cerrados literalmente así que esto sí o sí tiene que estar activo porque si no no puede jugar ahora vamos a bajar aquí al tema de distancia de visión detalle del ambiente y detalle del suelo esto tiene que estar al 1 porque porque en banda no hay en banda no hay distancia de visión y no te importa para los bosses no hay detalle del escenario así que lo puedes poner al 1 y no hay detalle del suelo así que lo puedes poner al 1 da igual que lo tengas al 1 al 10 que no influye creo que lo único que influye en raza gays en la bóveda está que puedes ver la puertecita en plan super al fondo y si no tienes al 1 aparece niebla de igual tú cuando estás en el bosque no vas a estar mirando la puertecita por donde está cargar esperándote tipo tú puedes campeón no no están mirando así que al 1 eso también vale todo eso puede estar al 1 y luego aquí en tema de efectos vamos a ir explicando todo vale sombras en bajo literalmente no quiere sombras y las sombras sí que consumen muchísimo rendimiento igual que los líquidos lo quieres todo bajísimo porque también consume bastante rendimiento sobre todo los líquidos se nota que están en bajo porque se ven van súper pochos pero en lo que hay no hay líquidos en raid no hay líquidos en estancia de la pelas los líquidos vale densidad de partículas esto es algo muy importante y veis que está en ultra densidad de partículas mínimo tiene que estar en alto y si te importa raidear bien tiene que estar en ultra porque porque si lo tienes bajo no ves habilidades aliadas si lo tienes en bueno o en normal para que este me va a hacer pvp me voy si lo tienes en en ultra o sea si lo tienen menos de ultra que pasa pasa que por ejemplo no ves el totem enlace de espíritu si lo tienes en bajo el totem enlace de espíritu se ve con una línea verde muy 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 finita muy 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 pequeñita así que necesitas tenerlo en alto es igual que la estructura proyectada sino no vas a ver los zonales del suelo de la gente no vas a ver el enlace espíritu no vas a ver el totem este de tierra no vas a ver no vas a ver las cosas aliadas que te están tirando no te vas no vas a ver en la mc también no vas a ver cosas bien así que mínimo alto y si te interesa realmente ser útil en raid ponlo en ultra el ssa o desactivado efecto de profundidad desactivados efecto de computación desactivados el modo contorno tiene que estar en alto porque para ver lo que estás traqueteando bien para ver a lo que le está pasando el ratón bien esto tiene que estar en alto también y como hemos dicho antes la resolución de texturas puede estar en alto porque no afecta al rendimiento vale le puedes sacar captura esto para que lo veáis como lo tengo vale así como sería la configuración en banda y en raid ahora fuera de banda y raid vamos a tocar en general para todo el wow que sirve tanto para raid como para bueno para todo lo que estés haciendo vale que ya te sirve también para mundo abierto y para lo que sea vale era ahora el siguiente es el tema del anti aliasing que esto estaba aquí arriba creo que era vale así el anti aliasing dice que lo puede desactivar si juegas a más de 1080 vale lo puedes poner en nones y ya está si no si juegas a 1080 o menos en un monito más pequeño lo puedes poner y lo puedes dejar en multi sample y lo puedes dejar en por 4 o en por 8 lo que mejor se te vea vale porque ahora vamos a tocar lo importante del rendimiento y esto es lo que hace que si juegas a menos de 1080 el juego se te siga viendo bien y es esto la escala de resolución esto es mucha gente seguramente los que tengan ordenado del super pocho ya lo conocéis y juegas al 33% y esto es lo que hace que se vea rollo minecraft pero qué pasa si tú tienes la escala de resolución justo al 81% o al 83% y tienes el anti aliasing activado content con las técnicas de multi ejemplos o multi sample en por 4 por 8 hace que esté justo la diferencia mínima para que con el filtro este de quitar la pixelación el juego se vea bien pero quitándole mucho rendimiento al wow no sé si los que con los que consumen mucho tweets mucho tweets pongo el ejemplo sabéis los streaming de ras los streaming desde de izeta los streaming de warzone que tienen mucho movimiento hay muchos árboles mucha vegetación sabe cuando estáis en un streaming que hay mucha vegetación se ve muy pixelado todo la mayoría de streamers lo que hacen en vez de estremear a 1080 lo que hacen es estremear a 950 p porque porque cuando tú ves un streaming tú no lo ves a pantalla completa normalmente lo ves en una ventana un poquito más pequeña y el chat al lado esa resolución en 950 entonces le quitas mucha presión al pc hace que se vea mucho menos pixelado y el viewer no lo nota pues estás haciendo exactamente lo mismo al ojo humano no vas a notar lo que está a 81 83 por ciento porque justo con el anti aliasing ayudas a que esa pixelación que se crea por ese 15 por ciento que la baja la escala de resolución no se note y como veis se ve perfecto el juego no se ve pixelado no se ve encuadrado bueno aquí lo mismo que tengo la cámara tope no pero no se ve pixelado se ve todo bien se ve todo detallado mi personaje también se ve detallado si yo le quito el sigilo se ve bien no se ve nada cuadriculado se le ve fino se le ve granulado vale que ahora vamos a tocar también el granulado para que se le vea bien se ve clean vale se ve clean el muñeco es justo la diferencia y esto es lo que más presión le quita al pc para que funcione bien que bueno el web por si no lo sabéis el web consume mucha cpu el web no consume gpu da igual que tú no tengas una gráfica buena el vuelo que tira mucho del cpu y tira solamente de los cuatro primeros núcleos da igual que tengas un procesador con muchos núcleos solamente tira de cuatro con lo cual tenemos un procesador con pocos núcleos pero muy buenos es muy bueno para el wow vale eso como como detalle después de tocar la escala de resolución lo que tienes que hacer era dejar aquí activado el multi sample alfa test vale esto de aquí lo que viene justo aquí abajo para que se vea bien granulado y ahora aquí abajo del todo el tema de él el escalado de eso de sartén de cómo se ve esto normalmente está el 0,2 y aquí sé que se nota cuando no lo tienes en el 0,2 de que se empieza a ver como borroso mira si yo lo subo esto quizá en valdraken se ve un poco más pero bueno si yo lo subo ve como se empieza a ver el personaje un poco borroso es que no tiene un sitio mira veja que el fondo como se ve un poco borroso y ve los árboles un poco borroso y conforme lo bajo se ve más fino se ve como más granulado aquí ya un poco al gusto lo suyo dejarlo al cero para que esté full fuerza y junto con la escala de resolución se vea clean pero bueno si no os gusta que se vea tan 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 fino lo podéis dejar el 0,2 y le da ese efecto como de borroso como de quitarle el anteliasin ya depende un poco de vuestro gusto yo lo prefiero al 0 para que se vea en plan full clean y full y full tal estoy aquí abajo de contraste brillo y gamma esto yo lo tengo puesto así para que se vea un poquito mejor vale pero esto lo podéis tocar con el monitor o con lo que quieren ustedes vale esto simplemente colores esto no afecta al rendimiento y luego ya con eso ya lo principal lo tenéis preparado vale otro otro par de cosas extras en tema de avanzado es estaba aquí abajo creo que también verdad el tema de ray tracing quítalo a no ser que tengas una 4080 que no le afecta el rendimiento quita el ray tracing lo mandas a la mierda luego el resample el tema de multi multi muestreo lo pones en fidelity fx super resolution porque es el que menos consume por lo menos para la gente que tiene amd vale que esto pone amd fidelity f super resolution si no pues pues nada y otra cosa muy importante que por lo visto yo no yo no lo sabía era el tema de target fps ya sé que el web tiene esta opción tipo oye si no llegas a este plan le dice oye yo quiero jugar a estos fps y se supone que hace que si no estás en esos fps baja los gráficos del juego y si estás a esos fps lo sube pues por lo visto esto es una mierda funciona como el culo y te quita rendimiento así que los tienes que desactivar tú le pones los gráficos bien y fuera vale no usa el limitador de fps en juego si quieres limitar los fps lo tocas tú fuera con el geforce experience con algún otro programa lo recomienda mucho más cállate malicia crema pesa que un dolor vale y después los últimos dos comandos que tienes que usar son estos de aquí vale que son comandos para desactivar más detalles de raid que son de agua y de detalles de ambiente que no se ven en los buses vale que son estos de aquí que son raid water detail a cero que por defecto es cero pero aún así lo tocas y el weather density también a cero que esto sí que es un punto muy grande creo sobre todo en raza gauge porque quita los efectos de de tiempo tipo de que esté en tu rollo tormenta de que este rollo nubes y tal por defecto está en tres lo bajas y como veis bueno es que lo habéis visto al principio del vídeo que me ha aumentado un montón el rendimiento y el juego se sigue viendo súper clean se sigue viendo súper bien de hecho voy a volar un poco para ver que va fluido a ver no va a quitar que en valdráken siga yendo como la mierda vale porque bueno este juego está súper mal hecho de hecho incluso me explicó melus un día que para el que no lo coloque es el que está haciendo wow vendetta en plan un wow pirata que es que por lo visto el wow carga súper mal los edificios carga súper súper mal los detalles en los edificios y carga súper súper mal que haya mucha gente en un sitio entonces no vas a poder quitar que valdrá que te vaya como la mierda como pero como veis en cualquier otro sitio va bien habéis visto al principio del vídeo que en dais me va muchísimo mejor y ha arreglado la mayoría de problemas de rendimiento os voy a dejar otro vídeo más vale con detalle veis entra a valdráken y ya los juegos empieza ya como a sufrir pero os voy a dejar otro vídeo también con tema de cómo arreglar fps en tema de ordenador como optimizar el ordenador también recomienda hacer una instalación limpia del juego que eso también ayuda un montón y también os dejo el post porque para la gente que uséis el wii hay cosas también de rendimiento concretas de el wii que podéis hacer también para que os vaya un poco mejor sin sacrificar que el juego se vea como la mierda no porque siempre la solución es bajar los gráficos al mínimo pero así los baja justo lo suficiente para que el juego se vea bien ahora verdad que es verdad que he quitado mucho detalle de fondo tipo no veo desde tan lejos vale antes se veía lo mejor súper nítito pero bueno te la pelas sabes tú vas a ver la hierba que tienes aquí en plan te da igual farmear pero como veis una vez que te vas acercando el juego se ve bien sigue teniendo esos detalles de ver todos los escenarios del fondo y va mucho más fluido como podéis ver verdad yo creo que se nota yo lo notado y en el streaming también la gente lo notó un montón y lo agradecido bastante así que nada tío espero que os sirve si os sirve esto un comentario diciendo carlos muchas gracias me ha salvado la vida porque cuanto más comentes el vídeo a más gente se lo recomienda cuanto más gente se lo recomiende más gente va a poder usar esto y mejor ver el juego para todo el mundo así que cuento con vosotros para que compartáis esto a todo cristo pasárselo a todo el mundo porque espero que esto sea la solución definitiva para que el juego me deje de ir con la mierda de verdad odio y amo este juego porque este juego que tiene 15 años fa como la mierda precisamente porque tiene 15 años no en fin espero que el world 2 arregle por fin estos problemas de rendimiento o yo que sé así que nada espero que haya servido muchas gracias todos por verlo espero que podáis jugar algo por fin de forma decente y nada cuida mucho y nos vemos pronto con más vídeos chao chao hasta luego bye 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 bye